Con el objetivo de compartir las experiencias y los aportes que se realizan desde las diversas áreas y carreras, la Facultad de Educación de la UCR organizó por segunda vez las Jornadas de Acción Social, Investigación y Docencia. Surgen en el seno de la Facultad de Educación como una necesidad de difundir el quehacer desde las áreas sustantivas de nuestra facultad, de todo el personal destacado que tenemos nosotros aquí, donde tenemos gran cantidad de procesos de proyectos de investigación, tanto en el área de Acción Social, de Docencia Innovadora, que realmente necesitamos fortalecer los procesos de generación, de difusión del conocimiento. En la jornada se presentaron 68 ponencias de proyectos concluidos o en ejecución del periodo comprendido entre el 2017 y el 2019. Bueno, hemos seleccionado temas relacionados con equidad, con educación inclusiva, con procesos de formación en lectoescritura y comprensión lectora. Tenemos también temas relacionados con género y educación. Uno muy importante que es con difusión del conocimiento científico académico. Tenemos también relacionados con el tema del movimiento humano y la recreación. Se calcula que al evento asistieron más de 100 personas, las cuales tuvieron la oportunidad no solo de escuchar las ponencias, sino también de participar de talleres.